El Poder Judicial todavía actúa con las políticas del viejo régimen, todavía hay mucha corrupción y mucho clasismo en el Poder Judicial. Todavía en sentido estricto no se podría llamar Suprema Corte de Justicia. Si acaso, Suprema Corte del Derecho, pero no de la justicia. Esa es una asignatura pendiente. Pero pues tenemos que seguir avanzando porque son procesos. La transformación lleva tiempo. Y asentamos las bases. Por ejemplo, que no haya corrupción. Pañuelito blanco. Pero no hemos podido... Con todo. Por ejemplo, en la Suprema Corte tienen un guardadito de 20 mil millones de pesos y los ministros ganan más que el presidente. Hicieron ahí una maniobra, ¿no? Legaloide para violar la Constitución. Porque en el artículo 127 se establece que ningún funcionario, ningún servidor público puede ganar más que lo que gana el presidente. pero ellos le dieron la vuelta. Por eso da hasta risa, ¿no? Cuando dicen que la ley es la ley. Pues solo en los bueyes del compadre, ¿no? Bueno,